¡Ah! Parece que no pudiese con el estilo Boyfriend, eh, Witty. ¡Por favor, abranme la puerta! ¡Ah! Pico, quiero que me digas una cosa. ¿Cuándo de las cosas que has hecho no incluyeron ningún balazo? Me llamo Boyfriend. Es un gusto conocerte, eh... ¿Briki? ¿Briki? ¡Triki, eso! ¡Oh, vamos! ¿Es en serio? ¿Justo ahora, Tangman? ¡En mi cita! ¡Mínimo espérate a que estemos en la escuela! Escucha, hombre, con olor a limón, no tengo mucho tiempo para esto. Espera, ¿qué dijiste que le harías a mi novia? ¡Oh, espera que te ponga las manos encima, pedazo de...! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que encontrar rápido un baño! ¡No aguanto! ¡No debí tomar tanta agua! Bueno, la verdad es que estaba demasiado deliciosa para no tomarla, pero... ¡Tengo que ir rápido! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Encontré un baño! ¡Espero que... ¡Rub, Sarvente! ¿Cómo están? ¡Ah, sí, espera! ¿La iglesia? ¿Tu religión? ¡Ah, de hecho, no creo tener tiempo para eso, Sarvente! ¡Y mucho menos para ustedes dos! Pero, bueno, viéndolo de esta manera, creo que tomaré la oferta. ¡Hola, Carol! ¡Quería preguntarte algo! ¡Oh, es un gusto conocerte, Sky! Yo me llamo... ¡Ah, sí! Ese es mi nombre. ¿Cómo lo sabías? ¡Ah, no te preocupes! Yo podría ir a hablar con ella. ¿Eh? ¿Qué clase de cosas dices, Senpai? Eso es completamente asqueroso. Oye, Triki, siempre me pregunté. ¿Por qué siempre llevas ese señal contigo?